Sí, en diciembre pasado tuvimos la oportunidad de visitar una exposición en Abu Dhabi y ahí fue donde nos dimos cuenta que la calidad de México sobrepasa a algunos otros países principales productores. Ahí está por ejemplo Jordania que es una de las potencias en calidad y prácticamente se iguala con la de México. Así es que ahí nos pudimos percatar que hay varias oportunidades sobre todo para los productores. ¿Cuántas empresas exportan dátil para allá? ¿Mexicanas? De Mexicali. De Mexicali podemos decir que ya conformadas alrededor de a lo mejor unas 10 de Mexicali y San Luis. 10 empresas están llevando dátil. Así es. Sí, y pues esto queremos que se vaya sumando, sobre todo porque vienen nuevos productores, así es que con las capacitaciones con la Secretaría de Agricultura de California y sobre todo también el municipio que nos ayuda mucho a impulsar la promoción. ¿Cuánto es el tradicional ramadal allá? Acaba de pasar, es en abril, el mes de abril, que es todo un mes donde los árabes no pueden comer y beber durante todo el día, así es que rompen el ayuno con los dátiles. Así es que pues es un producto con mucho valor nutricional. ¿Cuánto sube el incremento para ese evento? Fíjese que hay estadísticas y en el comercio se dice que incluso en ese periodo es mayor el comercio que en Navidad. Entonces es un tiempo muy importante para el comercio, para los árabes principalmente. Pero pues esto nos apoyamos, le digo sobre todo para la promoción en México, que sea el consumo regional y apoyados con el municipio, con el estado, para que podamos seguir por lo esperando. ¿A nivel nacional, quiénes son sus competidores a nivel nacional? ¿A nivel de qué región? Nacional, nada más somos los productos, hay cuatro estados productores. Baja California, Sonora, Baja California Sur y Coahuila. Los últimos dos tienen muy pocos valores de producción, Sonora y Baja California, así es.